Yo interpreto a Puro Maceta, Puro Maceta viene siendo un es, un coronel, un líder de la revolución. Yo creo que una de las cosas que tiene la película y que a mí me llamó mucho la atención del guión, de la historia, es precisamente, bueno, valga la redundancia, la historia, la historia es muy rica, la magia, la misma fantasía que hay entre el niño, yo creo que eso es algo que, algo diferente, algo nuevo y espero que no sea la primera o la última vez que se haga y eso, eso creo que es un buen aporte también, el guión está muy bien, muy bien construido, la historia está muy bien contada y de verdad que yo entiendo que es un, es un buen aporte la cinematografía dominicana. El proceso de la película Rainbow fue un proceso maravilloso, yo tuve la oportunidad de conocer el guión, conocer la historia cuando se estaba desarrollando y tuvimos también mucho tiempo para trabajarla entre los directores, David y Andrés y la misma Nashla también y darle participación a uno también para que pudiera, vamos a decir que aportar un poco acerca del personaje, lo que uno pensaba y eso es vital y es muy importante a la hora de tú desarrollar un personaje y de lo que se ve en la pantalla. Para mí fue verdad bastante agradable trabajar ahí, fueron, en el caso mío fueron 20 días que fueron increíbles, además de que Eric es, ustedes van a ver ese muchachito, Eric es increíble, para mí haber trabajado al lado de Eric ha sido yo creo que una de las cosas más grandes que me ha pasado en este año. Bueno yo quiero invitar a todos a que vengan al cine a apoyar Rainbow, una historia hermosísima, Rainbow es amor, Rainbow es pasión y aquí lo vemos a todos.